Hola hermosas, ¿cómo están? Aquí les traigo un video nuevo sobre mi rutina facial de día y de noche. Bueno chicas, si están interesadas, les invito a verlo y gracias a ustedes. Bueno, pues ya comenzando con el producto número uno que uso en las mañanas, es ese exfoliante de avena, que de verdad me encanta mucho. Yo tengo como un año y medio usándolo y me funciona muy bien. Me gusta porque los granitos que traes para exfoliar el rostro no son muy grandes, pero tampoco son muy chiquitos. Yo siento que al usar este producto me funciona y me limpia muy muy bien el rostro chicas, de verdad que me encanta y se los recomiendo. Y aparte de eso, deja la piel muy muy suave, de verdad que me encanta. Bueno chicas, y por segundo paso, me aplico una mascarilla. Por ejemplo, hoy usé una mascarilla de miel con una clara de huevo para que mi piel se sienta más luminosa y me ayude a desaparecer los puntos negros de la piel. Pues me encanta mucho, me apliqué esa mascarilla, me la dejo por 10 minutos y luego me la retiro con un agua un poco caliente. Entonces, después de la mascarilla que me apliqué, me paso, me encanta usar cubitos de hielo en el rostro para... El hielo ayuda mucho chicas, de verdad que si ustedes todavía no lo usan, se los recomiendo de verdad. Si quieren unas 3 veces a la semana, pásense el cubito de hielo por su rostro. Eso ayuda a que la sangre circule mejor en su piel, la sangre circule mejor, también ayuda a desinflamar el rostro y a muchas cosas más chicas que si les empiezo a decir todos los beneficios de usar hielo en la piel, no termino hoy. So, de verdad que si chicas, funciona mucho. Bueno chicas, y por tercer paso yo uso este extringente o para... Yo uso este extringente para limpiar mi cara con un tisquito así de algodón. Entonces, aplico un poquito, me lo aplico en la cara, esto ayuda a chicas a minimizar los poros. Este es un tratamiento especialmente para las personas que padecemos del acné. So, ayuda mucho a evitar que les salga, les salga... Brotes de acné. So, funciona muy bien también, ayuda a cuando usted, después de que ya se ha limpiado su cara, se pase el algodoncito con el liquidito. Esto ayuda a retirar todas las suciedades que todavía tienen su cara usted. Entonces, le limpia profundamente. Bueno chicas, continuando, después de usar el extringente en mi cara, uso este suero que trae colágeno, me lo aplico en todo mi rostro, me doy un masajito suave para que mi piel lo absorba. Y esto a chicas, de verdad que funciona muy bien, me deja la piel muy, muy suave. De verdad que me encanta. Yo no tengo mucho tiempo usando suero en mi rostro. Solo tengo un par de meses, pero de verdad que me ha encantado. No sé por qué no lo usé antes, pero de verdad que se lo recomiendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno hermosas y siempre, siempre en la rutina de la mañana no puede faltar un protector solar. Este protector solar es de la marca Nitrogena también porque como pueden darse cuenta, me encanta porque de verdad que a mí me funciona de maravilla. Yo, a mí me va muy bien con esta marca. Este es de protector solar de 60. De verdad que me funciona muy bien. Muchas veces, cuando, algunas veces anteriormente había probado otro tipo de protectores, de verdad que a mí me daba mucha alergia. Me daba alergia y se me ponía el rostro bien rojo. Este es, este es, podríamos decir, es como para bebé. De verdad que funciona, funciona muy bien y me encanta. Yo ya tengo como 6 meses con este, chicas, y todavía tengo bastantes productos. De verdad que me encanta muy bien. Un protector solar no les puede faltar en su rutina, chicas. De verdad que ayuda mucho a que no le salgan manchas y problemas en la piel. Bueno, después de que me aplico el protector solar, viene por último paso la crema aumentante, que es muy importante la crema aumentante. Yo estoy usando esta también, que es de Nitrogena. Es para piel sensible, sensible, lo siento, y es libre de aceite. De verdad que me encanta, me encanta mucho. Yo tengo con este productito como un año y medio ya, usando la misma crema porque de verdad, a mí se me termina y la vuelvo a comprar, chicas, porque de verdad que me encanta mucho. Funciona muy bien, me hidrata mi rostro muy bien, de verdad que me encanta. Recomendadísimo también. Bueno, chicas, ahora continuamos con mi rutina de noche. Yo empiezo quitándome el maquillaje con estas toallitas de maquilladora de Nitrogena, que de verdad, de verdad, de verdad funciona muy bien. Y le dejan la piel muy suave, chicas. De verdad que me encanta también. Y le deja la piel muy suave y trae vitaminas también. De verdad que me encanta mucho. Ya cuando termino con esto, paso a exfoliarme la piel. Ya en la noche, como todo el día he usado bastante maquillaje, entonces tengo mis poros y mi piel muy sucia. Entonces yo uso estos productitos que son de la marca Olay. Me encanta el cepillito, de verdad que me encanta. Yo uso el cepillito con este foliante y me limpia muy bien mi cutis. De verdad que me limpia muy bien mi piel, lo siento. De verdad que funciona de maravilla. Yo me tallo la piel con el cepillito de 3 a 5 minutos, depende del tiempo que tenga. Bueno, ya cuando he terminado de exfoliarme la piel, me lo retiro con un poquito de agua caliente. Ya después de que he exfoliado mi piel muy bien, me aplico otra vez el extringente. Me lo aplico otra vez para sellar mis poros y para quitar todas las suciedades que todavía me ha quedado. Pues me aplico este, siempre este es el mismo de la mañana, me aplico el mismo producto y de verdad que me funciona muy bien. Ya después de eso, ya cuando me he aplicado el extringente, me pongo este aceitito que es anti edad. No sé chicas, creo que trae como 8 diferentes tipos de aceititos. De verdad que es muy bueno, me lo regaló una amiga que por cierto, gracias amiga. Me encanta, me encanta, fue un muy buen regalo. Se lo recomiendo a ustedes también chicas, funciona muy bien y les da una buena atracción. Es perfecto para estos tiempos que estamos en invierno, que está bien frío. Bueno chicas, ya por último paso me aplico mi crema mentante de noche. Chicas, esta de verdad que funciona muy bien y continúo con la misma marca. No, nadie me está pagando chicas, yo lo compro con mi propio dinero. Con la marca Neutrogena que de verdad me funciona muy 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 bien, me encanta. Esta es de profunda, hidratación profunda, porque tú quieres que cuando te vas a dormir los productos estén trabajando, trabajando en su rostro. So, este de verdad que funciona muy bien, me encanta, me encanta. Me lo aplico en toda mi piel y en mi parte del cuello también. So, como les digo, es hidratación profunda, funciona, funciona muy muy bien. Y tiene un olor chicas que es que me encantaría que ustedes lo pudieran oler. Huele delicioso, delicioso, me encanta de verdad. Y ya por último y titititito y extra me aplico el humectante de labios, que es muy importante también para que sus labios le amanezcan hidratados al siguiente día. Pues yo uso este que es mi favorito. Me encanta, me encanta. Yo siempre, siempre, siempre lo uso. Bueno chicas, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. También quería decirles chicas que si ustedes están probando o tienen algún productito que de verdad funcione muy bien para el cuidado facial, por favor me lo dejan saber en los comentarios para yo probarlo también. Bueno chicas, gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y darle like. Bueno chicas, bye bye. Chau. ¡Gracias!